El día de hoy les quiero mostrar este pequeño video acerca de los hamsters. Ellos son unos pequeñitos que han nacido y son tres. Este de aquí es el menos pequeño y este es el más grandecito. Solo les encanta morder mis dedos. Este es el hamster verdadero. Se llama hamster, es pequeña, es bien diminuta. Y entonces hay que tener amor por los perros o por las mascotas. Entonces miren como ellos juegan y mueven su colita y están tan divertidos ellos. Ahí están ellos, pues miren como ellos quieren jugar. Son tan divertidos como son bebés. Entonces estos son cachorritos. Tienen como aproximadamente un mes y 15 días. Miren, esta es la más pequeña, pero esta es la más pequeña, pero esta es la más brava. Este de aquí, el que le molesta es el más grande de todos y es el más juguetón. Y miren como le muerde. Pero miren esta pequeñita, es pequeñita, pero es bien, bien macha. No se deja vencer por nada. Ella le vence a este grande. Verdaderamente es bien pequeña, pero miren como es su reacción. Ahí está ella, mirenla. Observen como se define esta pequeña, bien brava. Gracias. 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 Ustedes pueden ver, ella es bien brava, esa pequeñita. Parece hamster, por eso le decimos hamster a los tres. Bueno, ahí estamos. Estos tres pequeñitos han nacido aquí. Y vamos a obsequiar a las personas que han pedido que le regalen estos perritos. Solamente son tres. Entonces, la hamster se va a quedar en casa. Los dos perros van a irse con los respectivos dueños que ya los han elegido. Entonces, es así como nosotros aquí tenemos el amor por las mascotas. Es muy bueno. No queremos tener tantos perros. Así que si alguien los ama, pues los tenemos que dar a hogares y familias que los reciban y los traten bien. Eso sí, es malo tener mascotas si no las vas a cuidar. Aquí, por alrededor de mi casa, hay unos gatos pequeños que los vecinos los abandonan. Y siempre digo, ¿por qué será que tienen tantos animales si no los van a cuidar? Es mejor que lo esterilicen o hagan algo al respecto, sobre eso. Así que, señores, si tú tienes perros, cuídalos. Gatos, cuídalos. No los abandones, no los botes. Tienes que tener cuidado. Ellos necesitan amor, necesitan estar haciados, necesitan comida. Hay mucho ojo con las mascotitas. Y si no puedes mantenerle, regálaselo a alguien que sí puede mantenerle. Y tiene la posibilidad de poder tener una. Por eso yo vivo en el campo, pero aunque vivo en el campo, no tengo tantas mascotas, chicos.